Muy bien amigos televidentes y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos en Expo Malocas, en este informe permanente, entrevistas, los análisis, el desarrollo, la innovación, en todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura, la ganadería, también lo que tiene que ver con la parte académica, científica y también la innovación en cuanto a normas. Doctor Mauricio Niño Guayacán, diputado del Departamento del Meta, usted que es un hombre de campo y que obviamente ha hecho unos debates importantes frente a la posibilidad de que se mejore todo lo que tiene que ver con la productividad. ¿Cómo analizar y qué tan importante resulta la realización de Expo Malocas? Bueno, la verdad pues es muy importante sobre todo hoy ver reunida toda la oferta institucional del Ministerio de Agricultura, que la entidad se acerque más a los productores porque muchas veces la oferta institucional no es conocida por los productores, por los campesinos, por las asociaciones de productores y se pierden oportunidades. Así mismo vemos cómo se está día a día conociendo todos los ajustes que ha visto que han dado a nivel del Congreso frente a la Ley de Tecnología e Innovación para el Campo, que es algo de lo cual nos vamos a beneficiar todos y sabemos implementarlo y obviamente si el gobierno aporta los recursos necesarios para que eso se dé. Tenemos un reto muy grande, el reto que hay de posconflicto, el reto que hay para cumplir los acuerdos hacia el sector rural, que no es solamente, como algunos lo dicen, cumplirle a las FARC, no, es cumplirle a las comunidades que están alrededor de estas zonas de capacitación que hay hoy en día, pero también todas esas comunidades que han estado abandonadas históricamente necesitan la presencia del Estado, necesitan inversión en vías terciarias, necesitan asistencia técnica, pero necesitan también poder asociarse, poder llevar la economía solidaria al campo. El cooperativismo creo que es lo más importante que podemos llevarle a nuestros campesinos para que no sigan siendo víctimas de quienes les venden los insumos más caros, quienes les compran sus productos lo más barato posible y quienes precisamente hoy los tienen en la quiebra. Entonces, necesitamos una articulación, necesitamos un Ministerio de Agricultura que defienda la producción nacional, pero que también controle el contrabando, que controle los precios de los insumos y que también meta en cintura a los intermediarios que quieren prácticamente acabar con la producción nacional en aras de poder seguir comercializando e importando productos y alimentos del exterior. Muy bien, el nivel del departamento del META creemos y pues se ha venido mejorando desde la instancia gubernamental, pero obviamente hay que trabajar mucho más. Frente a otras regiones, ¿cómo estamos en materia de competitividad? Bueno, el META es cabeza de la Orinoquia colombiana, del Llano colombiano, pero eso no nos quita lo que tenemos en deficiencias en competitividad. El META tiene más de 5.000 kilómetros de vías terciarias por intervenir para poder hacer del campo que sea competitivo. Mientras esto no se dé de la mano, de la inversión en infraestructura, seguimiento y asistencia técnica y obviamente el tema de la comercialización, pues vamos a seguir patinando en el barro. Vamos a tener a nuestros campesinos con una expectativa solamente de producir, pero no los estamos preparando para abrir mercados, para vender. Y ahí es donde se presentó la coyuntura este año anterior y tristemente podemos dar un resultado negativo por parte del sector agropecuario de la región del Ariar y del departamento del META, donde perdieron los arroceros, perdieron los productores de yuca, de plátano, de maracuyá, de guayaba, de piña. Toda la producción agrícola del departamento del META está golpeada. Así que el llamado es para el Ministerio de Agricultura para que no solamente incentive la siembra, sino que controle el contrabando, controle los precios de insumo y también controle los precios al productor porque no podemos seguir acabando con la producción primaria. Muy bien, a propósito, pues estamos a portes de conocer la reunión que hay con el Ministro de Agricultura, los representantes de Gremios Comagameta frente a esta preocupación. Diputado Mauricio Niño Guayacán, muy amable por acompañarnos en estos informes a través de Millano TV y Oro Oro Televisión. Bueno, una invitación de toda manera muy especial a todos nuestros productores agropecuarios, a todos, para que visiten la Feria Expo Malocas, que tiene una programación muy variada y tiene mucha información para llevar de regreso al campo. Muy amables, estamos permanentemente informando de Expo Malocas 2018 en la ciudad de Villavicencio. Entonces uno se pregunta... Entonces uno se pregunta...